¿Qué tal Cristian? Buen día a vos y a toda la audiencia. La verdad que bien, llevando la cuarentena de la mejor manera posible en familia y también trabajando de esta manera tinta, que bueno, que esta situación nos puso en un desafío de trabajar a distancia, diríamos. Bien, a eso va mi otra pregunta Martín, consultarte por cómo va esta modalidad de trabajo que están llevando adelante, cuál es la respuesta del chico en la casa, si tienen por ahí un parámetro de cómo se está trabajando. Sí, Cristian, mirá, nosotros nos manejamos de esta manera. Hay un referente, que sería un docente, por curso, donde tiene todos los alumnos en un listado de WhatsApp con su teléfono, ¿no? Y todos los docentes le envían actividades a ese referente de las distintas materias y este docente referente se la envía a los alumnos para que ellos las puedan hacer en sus casas. Hoy va a salir la tercera actividad, sería la tercera semana. Se manda una actividad por semana, ¿sí? De cada una de las materias. La verdad, le digo, Cristian, que por lo pronto la respuesta de los chicos fue excelente. A ver, yo valoro muchísimo lo que hicieron los chicos en este tiempo, cuando fue en primera instancia la organización. Fue, de parte de los chicos, una predisposición excelente, excelente. Bien, ¿y cómo se hace con los más chicos? Porque aquí, a ver, los que ya tienen unos años en el secundario, en lo que uno le dice el viejo secundario, es como que sabe asimilarle este tipo de cuestiones por allí que puede llegar a tener que sortear. Pero los chicos que han ingresado prácticamente no han vivenciado todavía lo que es lo cotidiano de un secundario. Sí, es verdad, es verdad lo que decís, Cristian. Mirá, te cuento algunos detalles. Con tercero, cuarto y quinto, es más, tío, cuarto y quinto, nos estábamos manejando con WhatsApp y email. Sobre todo primer año, 15 días nada más estuvieron en la escuela, muy poco. Pudimos dar algún contenido. Entonces, los contenidos que estamos, o la actividad que estamos haciendo ahora, es más de repaso y de machaque que de otra cosa. No son temas nuevos. Yo también esto aprovecho, ya que vos me das el espacio, Cristian, a que los papás no se desesperen. Yo sé que nos hemos encontrado con muchas realidades. Por ejemplo, algunos alumnos no tienen conexión de internet en su casa. Algunos alumnos no tienen computadora o impresora. Y hoy viste el hecho de que nosotros habíamos dicho que los chicos no estén por la calle, no vayan a una fotocopiadora o no vayan a un lugar a sacar las copias. Y bueno, ellos mismos, entre ellos, se arreglaron de alguna manera que llegue ese material a los alumnos. En caso concreto, docentes que han hecho alguna impresión y la han dejado afuera de su casa y lo pasan a buscar los papás a veces, cuando salen a hacer un mandado. Yo a los papás les agradezco un montón también. Porque a veces a los referentes yo les pido que una vez por semana me pasen un reporte de cómo andan los chicos con las actividades. Y es un poco el resumen que te conté recién, ¿no? Algunas dificultades con respecto a internet, todo, pero que se fueron sanando esas dificultades. Yo creo que es un momento, mirá, ayer escuchaba al ministro de Educación de la Nación y decía algo interesante. Es un momento de contener y no de contenido solamente. Entonces eso es muy importante. Hay papás que la están pasando muy mal. No tienen el dinero al día a día. Los que tenemos un sueldo, hoy por hoy es casi un privilegio. No te voy a mentir, Cristian. Y estos papás están haciendo todo lo posible para llegar a fin de mayo para el día a día. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de mandar una actividad. Por eso yo les pido a los papás que se tranquilicen, que no se desesperen. Y es una cuestión para que los alumnos no pierdan el ritmo y tengan una rutina también en su casa de ir haciendo las distintas actividades. Pero también que se queden tranquilos, que en algún momento vamos a volver. Vuelvo a insistirte, lo importante ahora es la salud de todo y el contenido. Después nos vamos a encargar que se pueda aprender. Perfecto, Cristian. Te agradezco un montón el espacio, como nos da siempre. Y lo último que te digo, hoy a la tarde sale la tercera actividad para que queden claros los papás. La tercera actividad ya le va a salir a los alumnos a partir de la tarde o al mediodía para todos los cursos. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!